Es posible que haya escuchado que una colonoscopia es el estándar de referencia para la detección de cáncer de colon. Eso es porque una colonoscopia es una trifecta en la detección. Es exhaustiva. La prueba incluye todo su colon y recto. Es visual. Su médico realiza una evaluación visual minuciosa. Observa su colon con una cámara. Es preventiva. Durante la colonoscopia, su médico puede identificar y extirpar los crecimientos más sospechosos, llamados pólipos, y detener un posible cáncer. Hay muchos malentendidos con respecto a las colonoscopias. Lo prometemos, no dan miedo y pueden salvar su vida. ¿Qué es una colonoscopia? Una colonoscopia es una manera en la que un médico, usualmente un gastroenterólogo, busca dentro de su colon pólipos o tejido anormal que podría indicar cáncer, precáncer u otras enfermedades digestivas. Los pólipos y otros crecimientos invasivos son a menudo muy pequeños y pueden fijarse al revestimiento del colon y recto, por lo que es importante que su tracto digestivo esté limpio de todos los desechos y materiales de alimentos digeridos. Para extirpar esto, se le pedirá completar una preparación de colon. Hay muchas variedades, pero todas incluyen ayuno y laxantes, los cuales producen movimientos intestinales frecuentes y mueven el material fuera del colon. Completar su preparación es clave para una colonoscopia exitosa. Cuanto mejor se prepare, con mayor exactitud podrá su médico detectar cualquier problema. ¿Qué sucede durante mi colonoscopia? Una colonoscopia es un procedimiento de 20 a 30 minutos. Durante este momento, los pacientes están bajo anestesia parcial o total. El médico inserta una cámara llamada colonoscopio en su recto y se mueve a través del colon. La cámara permite al médico buscar inflamación, anomalías y pequeños crecimientos llamados pólipos. Su gastroenterólogo extirpará los pólipos durante el procedimiento. Debido a la anestesia, la mayoría de los pacientes no experimentan ninguna incomodidad durante el proceso. Luego de examinar todo el recto y colon y extirpar cualquier pólipo, el médico retrae la cámara. Los pacientes pueden sentir un ligero malestar al despertar, que incluye sentir gases, y se les da tiempo de recuperarse antes de ir a casa. ¿Por qué es necesario extirpar los pólipos? Los pólipos se extirpan porque algunos se convierten en cáncer de colon. Si no se detecta el cáncer, puede propagarse a otros órganos, lo que lo hace más difícil de tratar. Los pólipos precancerosos y el cáncer de colon en etapa temprana a menudo no producen señales de alerta o síntomas. La mayoría de las personas no notan ningún signo de cáncer hasta que ha progresado a una etapa más avanzada. Así que, realizarse pruebas de detección de cáncer de colon a tiempo, incluidas colonoscopias, es la mejor manera de prevenir el cáncer de colon y de detectarlo temprano cuando es más fácil de tratar. ¿Qué sucede luego de mi colonoscopia? Si el médico encuentra y extirpa cualquier pólipo o realiza una biopsia a un tejido anormal durante el procedimiento, las muestras se envían a un laboratorio de patología. Se compartirán los resultados con su médico y lo contactarán para hacer un seguimiento con los siguientes pasos necesarios. Si los pólipos son benignos, no precancerosos, el médico hará una recomendación para verificar si hay nuevos pólipos con otra colonoscopia en 1 a 5 años, dependiendo de sus resultados. Si no se detectan anomalías y no tiene antecedentes familiares de pólipos o cáncer de colon, no necesitará una colonoscopia por otros 10 años. Asegúrese de compartir los resultados de su colonoscopia con su familia, como hermanos, hijos y padres, ya que sus antecedentes de pólipos afecta cuando ellos deben comenzar a hacerse pruebas de detección para el cáncer colorectal. El cáncer de colon es una enfermedad altamente prevenible y tratable. Seguir las recomendaciones de su médico y completar las pruebas de detección de cáncer de colon, como colonoscopias, pueden salvar su vida. Para saber más sobre colonoscopias y preparación de colon, visite nuestro sitio web en www.coloncancercoalition.org.